¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Solido, Javier! ¡Vamos! 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 ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Seguimos feliz! ¡Vamos! ¡Salud! 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 ¡Vamos! ¡Una chelita! ¡Dos chelitas! ¡Tres chelitas! ¡Vamos! ¡Salud! ¡Vamos! ¡Mas temas! ¡Vamos, divino, divino! ¡Los sacrales! ¡Trancopas! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Hola! ¡Ahí! ¡Ahí se escucha, ahí se escucha! 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 ¡Oh! ¡Ahí se escucha! ¡Oh! ¡Ahí se escucha! ¡Oh! ¡Ahí se escucha! ¡Ahí se escucha! ¡Oh! ¡Ahí se escucha! 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 ¡Aquí se va a formar un chocada! ¡La familia se entra! ¡Aquí se entra! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso! ¡No hay cintura! ¡No hay cadera! ¡No hay cadera! ¡No hay barriga, saca el pechino! ¡Francismo, un rebón! ¡No hay barriga, saca el pechino! ¡No hay barriga! ¡Marco, Marco Gibralt! ¡Se cambia tu vida, papá! ¡El exótico! ¡No hay barriga! ¡Ese chato son solteros! ¡No hay barriga! ¡El avión dróptico dice! ¡El exótico, el exótico! ¡No hay barriga! Parabéns, 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 Parabéns Parabéns, Parabéns Parabéns, Parabéns, Parabéns 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 ¡Cabetrillo! ¡Rida y extrañarse a la voz! ¡Porque te corre! ¡Esto es mi panía! ¡Obvio no! ¡Canciones! ¡Que son directamente al corazón! ¡Oye, rumbito de la sala! ¡Oye, rumbito de la sala! ¡Me abro de ese poco, por favor! ¡Canciones! ¡Ericiones de los hombres! ¡Envenido! ¡Así! ¡Así, así, así! ¡Así! ¡Así! ¡Así, así, así! ¡Aguien en la música! 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 ¿Qué pasa? Te entiendo la razón Como llegó el amor Te entiendo la razón Como llegó el amor Ayer la conocí Amor a fin de la brisa, compadre Por la humildad en ella, mazarista Por eso, en amor En un momento menos indicado Así, 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 así Así, 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 así Y a la mano Dicen que el amor A primera vista A veces es muy bien Y a veces es mayor Dicen que el amor A primera vista A veces es muy bien Y en la soledad ¡Es el amor! A primera vez que se me pasa a mí Te entiendo la razón Como llegó el amor A primera vez que se me pasa a mí Y me entiendo la razón Como llegó el amor Y me entiendo la razón Previsiones y costumbres En Perú En el corazón también La Sombra Fiesta en el jardín de Jesús De acá de Reyes Siempre con la fe Siempre con la emoción ¡Bárenlo, bárenlo! Así, así, así Así, así Así, así Así, así Así Y siempre amor A primera vista A veces en vuelo Voy a chutar mi alma Y siempre amor A primera vista A veces en vuelo Voy a chutar mi alma Y siempre amores Es que se me pasa a ti, yo entiendo la razón, como llego el amor. Es que se me daño, es que se me pasa a ti, yo entiendo la razón, como llego el amor. Me entiendo la razón, porque llego el amor. Como es un hijo, llego el amor. Hey, 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 habiendo la testiquilla, tú luchas, güey, güey. Como dice, como el bolígono, llego el amor. Hey, 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 habiendo la testiquilla, tú luchas, güey, güey. Para Elegria Sánchez, por el salón, para las cosas, nunca llamabas. Hoy en gris, hoy en la boca, Emilia Sánchez, y para el pueblo, viene para el aire. Ya vengo de su corazón, porque llego el amor. Hoy en la boca, viene para el aire. Me vengo a parar, agarra tu pelo. Y a sabras, hoy en la boca, para el aire. ¡Alebre! Toma, señor Andrés, sobre su cabeza. ¡Ponemos las palabras! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y a sabras, y a sabras! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, señor! ¡Y a sabras, y a sabras! ¡Dos mil veinticuatro! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, oh, oh! ¡Y a sabras, y a sabras! ¡Epeñita! ¡Anchónate, anchónate! ¡Embolránchate! ¡Embolránchate! ¡Soy aquí! ¡Oh, mi amor! ¡Suscríbete al canal! 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 Más abajito de la cintura 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 Son las las abrigas, ladronas, son las doministas. Aprovecha tu juventud, aprovecha tu belleza, hoy Opañal no se acabará. ¡Viva la vida! Aprovecha tu juventud Aprovecha tu belleza Acompañándose a camarada Que el otro barro va a lo mejor Que lo pasará Las marinas lichas de la belleza Las con el tú son pasajeras Ojo, mascarita La vejez Cura como cancha No se cancha Si no, trago el arrojito Irmaciones Tradiciones de posturas Del perdido Si señor Como vale esa mariquita Ovidito 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 Así 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 Bien, marido, fino Cuando todo el mundo baila Ovidito El primero que está batido Viro, quinto, borracho La gente vino La gente vino ¡Ariven, amigo, amigo! ¡Ariven, amigo! ¿Quién tiene el brazo? ¿Quién tiene la batalla? ¿Quién dice salud? ¡Saluda a todos! la gente sabía que era el sol y eso brimó y su vida es cosa que se culpa y si me tiene un hijo a él que todo pensaba que era negro y ahora y 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 Con mi vida, con toda la piel, la brinda rosa, flora su linda. Con mi vida, con toda la piel, con toda la piel, la brinda rosa, flora su linda. Con mi vida, con toda la piel, la brinda rosa, flora su linda. Con mi vida, con toda la piel, la brinda rosa, flora su linda. Con mi vida, con toda la piel, la brinda rosa, flora su linda. Con mi vida, con toda la piel, la brinda rosa, flora su linda. Con mi vida, con toda la piel, la brinda rosa, flora su linda. ¡Rosco Lumpier, Polinesios! ¡Solidios, Polinesios! ¡Muchachos! ¡Así se van dejando! ¡Vean y agarran! ¡Vean y agarran! ¡Os vive! ¡Os vive la fiesta! ¡Os vive Jesús! ¡Dicemos al Cielo de la Zamba! ¡Aquí estamos un año más en tu fiesta! ¡Os vive 24! ¡A ver todos! ¡A los pies y hombres! ¡A los perros! ¡Nuestra vez y besos! ¡Qué bonito con el carro! ¡Por la banda americana! ¡Así correrá mi mano! ¡Por la pierna de tu hermano! ¡Qué bonito con el carro! ¡Por la banda americana! ¡Así correrá mi mano! ¡Qué bonito con el carro! ¡Por la espalda de tu hermano! ¡Cómo te ven! ¡Por la espalda de tu hermano! ¡Por ahí no, compadre! ¡Por la espalda de tu hermano! ¡Por la espalda de tu hermano! ¡Por aquí no, compadre! ¡Por acá no hace el voto! ¡Por acá no hay un paladino! ¡Gente muy maravilloso! ¡Gente muy maravilloso! ¡Con su gente chévere! ¡Mujer de Pinas! ¡Yamoniña Morales! ¡Va con la familias morales! ¡Ellas son bravas! ¡Pues, por el mundo! ¡Vamos, chévere! ¡Vamos! ¡Ellas son, chévere! ¡Ellas son, chévere! ¡Ellas son, chévere! ¡Vamos! ¡Pues, chévere! ¡Pues, chévere! ¡Ya hemos, ya hemos, allá hemos! ¡ morto, málaga! ¡Sí! ¡Jos, chévere! Ya se va la vieja Ya se va la vieja Ya se va la vieja dictada ¡Oh, mi amor! ¡Diga, viejo! ¡Dónde chingales, oye! ¡Morrando Estrella Susano! ¡Rumquido de brazado! ¡Para mí me esperan! ¡Este es su pueblo! ¡Este es su gente! ¡Que ya lo estamos vivos! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Susano! ¡No hay que saber que siga más! ¡No hay que saberlo en sus salvos! ¡No hay que saberlo en sus salvos! ¡Gracias! ¡Gracias!